¿Por qué tengo aquí al Choca? Porque, por favor, niños, no sigáis su ejemplo. Es un estilo de vida de un gamer, denominado gamer, de estas personas que mezclan tanto esa obsesión por el trabajo, vamos a llamar así, obsesión realmente por streamear, porque de una manera sencilla, sentado delante del ordenador está ganando una cantidad de pasta enorme, pero a la misma vez también está lo que es la ramificación de los videojuegos. También está jugando a videojuegos en una gran parte del día. Y entonces tenemos esta especie de confesión, una cosa extraña, cuando todavía vivía en el Zulo, con las paredes de Gotelé, de aquella manera, todo amarillento, maravilloso, y ya sabéis más o menos qué fue lo que dijo. Vamos a ver. Que lo negaré toda mi vida. Porque es una técnica deplorable. Pero lo tengo que reconocer porque... Porque soy transparente con vosotros. Eres transparente. A ver, sé transparente. Hombre, hay que reconocer, Chocas, que tan transparente no eres. En el sentido de Cacibipi. Tienes a Cacibipi, que fue una cuenta que te pillaron de calle. Era la cuenta en la que en Twitter insultabas a todo el mundo que se metía contigo. Entonces tú utilizabas a Cacibipi, que era el rol de una chica joven. Entonces desde ese rol de chica joven, tú podías insultar a parte iguales a hombres y a mujeres. Diciéndoles barbaridades. Tan transparente no ha sido. O sea, con Cacibipi te mandó la agencia que desapareciese durante una semana. Que luego volviese. Cuando la agua estuviese más calmada. O sea, tan transparente no. A ver, prosigue. Estoy preparándome para decirlo. Repárate. Mi congelador... Está lleno. Está lleno. No hay ningún problema. Pero no está lleno de comida. Esto ya es peor. Esto ya es peor. Bueno, realmente sí. ¡Oh! ¡Oh! Pero de comida... Comida. Ya comida. Aquí pone cara como de... Se va a reír mucho la gente. Voy a decir una genialidad. Una cosa así. Son cosas un poco perturbadoras. Vale. Comida, comida. Vale. Comida ya comida. Comida que sé que va a oler mal si la meto en la basura. Bueno, por un momento la gente se pensó directamente que era mierda. Que estaba guardando la mierda o que se estaba cagando en el congelador. Porque le hacía comida ya comida. Pero bueno. Y que congelo... Hasta estaquearla en el congelador. Como si fuese un videojuego. Para luego juntarla... Y yo bajar la basura... Claro. Toda junta. Y no tener que bajar la basura cada dos días o cada tres. Sino que bajarla una vez a la semana. Congelo la carne que me sobra de un filete o de lo que sea. O las patatas o lo que sea. Lo congelo todo. Y así luego... Y así luego... Esa carne se queda congelada. Se queda bien. Porque como si la fueses a cocinar luego. Y así no huele. Ni se pudre ni nada. Se queda en el horno congelador congelada. Y luego la saco. Y luego la saco. No huele. Puedo bajar la basura cada semana. Porque... Y así no pierdo tiempo bajándola. Porque yo vivo en un piso sin ascensor. Bueno. Bueno, en primer lugar. Con todo el cariño hecho acá. Yo creo que aquí están mintiendo. Porque dicen que son las comidas. Pero en la basura hay muchos más elementos. Además de comida. De restos de comida. Entonces a mí lo que me da la impresión es que todo utilizado el congelador. Simplemente metía la comida en una bolsa de basura. Y se llenaba esa bolsa de basura. Y la bolsa de basura la metía directamente en el congelador. Una cosa tremenda. Son cinco pisos. Subir y bajar. Que le roncan los cojones. Cinco pisos sin ascensor. Ganando el choque con la pasta gansa. Ha estado así durante años y años. Y... Lo hago de esta forma para que no... Para que no huela la comida. El hambre agudice el ingenio, tío. El... El... Te lo juro. Es un truco que me inventé. Os lo prometo que no lo he leído en ninguna parte. Esto no creo que lo haga nadie. Debo ser yo el único del mundo que lo hace esto. A ver. Hay cosas que se llaman salmonellosis. Y diversas cosas con las que te pueden morir fácilmente. Con esa práctica tan absolutamente... No sé. Es que ni un vagabundo se le ocurriría a eso. Efectivamente. Porque si tú pones tan cerca esos residuos... De la comida que te vas a comer... Porque el congelador al frigorífico hay una pequeña capa que los separa... La verdad es que es vivir entre la inmundicia. Vivir entre basura. Vivir en la mierda más absoluta. Más absoluta. Y jugarte la vida. Y jugarte la vida. Entonces son cosas que a mí me llaman mucho la atención. Que hayan pasado un poco por alto, ¿no? La gente... Sí, sí. Es llamativo. Ja, ja, je, je, ju, ju. Pero que... Se podría haber muerto. Perfectamente. No habría sido ninguna clase de sorpresa. Hombre, es que... Sí. Es que la comida que se come de la nevera... Es que directamente está pegando a la basura que la tiene metida en el congelador. Es un milagro, lo digo así, que el Choca siga vivo. Generalmente lo que hace la gente es meter la basura en el sitio más alejado posible de la comida. Precisamente. Pero en el caso del Choca no. La ponía totalmente al lado. Ok. Y me ha llamado la atención porque hoy decía... Esta maravilla, esta maravilla... No es precisamente para sentirse orgulloso. Pero él, gente, orgulloso. Y un poco como para hacer la gracieta, ¿no? Lo de la basura en el congelador es un movimiento muy inteligente que vosotros no sois capaces de entender porque convertisteis eso en un meme. Pero yo no guardo basura, guardo sobras. Cosa... No guardo basura, guardo sobras. Esto es una diferencia grande. Sobras que tú te puedes volver a comer. No basura. Es muy distinto. Y es un movimiento muy inteligente. Que yo hacía porque vivía en un quinto sin ascensor. Es un movimiento muy inteligente. Movimiento muy inteligente que yo hacía porque vivía en un quinto sin ascensor. Me parece bien. Muy inteligente. Esto es algo que yo entiendo. Muy inteligente no es. Muy inteligente no es. Yo lo siento, Choca. Por mucho que viva en un quinto. Muy inteligente no es. Es de ser una persona muy perezosa. Es de ser una persona... Con algún que otro problemilla. Que no vamos a comentar aquí. Pero no. Muy inteligente no puede ser. Que guarde... Yo lo siento mucho. La comida en el congelador. Eso no debe ser muy inteligente. Pero prosigue, prosigue. Entiendo que evidentemente vosotros sois mediocres. Muchos de vosotros. Y no sois capaces de entender lo inteligente que es ese movimiento. El rol este del destroyer, ¿no? Es que los demás son mediocres. Tienes que decir te fucking destruyo. Te fucking destruyo. Es un movimiento inteligente. Eres mediocre. What the fuck. Tienes que empezar así, ya el Choca. No. Eso ya está muy visto. Lo hizo ya hace muchos años Risto Mejide en Operación Triunfo. El de insultar directamente al que tiene delante como un... No sé. Una especie de movimiento de atracción. ¿Qué atractivo me está diciendo? Me está insultando. Qué bien. Él es el mejor. Ja, ja, jiji, ju, ju. Yo soy una mierda. ¿Quién se habrá creído, no? El pavo este. Pero es un movimiento muy inteligente. Muy inteligente. Pero no lo soy capaz de entender porque yo... Muchos de vosotros pensáis que yo cagaba en un plato y lo metía en el congelador. Y ni mucho menos. Es que... Es que... Yo quedaba en un plato y lo metía en el congelador. No, lo metía basura en el congelador. Basura. Basura. Miraba de comer unos espaguetis, me sobraban unos pocos y los congelaba. Eso es lo que hacía. Porque si tú eso lo dejas en la papelera, eso en menos de 24 horas huele que te cagas de mal. Y yo bajaba la basura cada tres días o cada cuatro porque vivía en un quinto sin ascensor. Y es cierto que tenía un ritmo de vida y un estilo de vida que no era saludable y que no era positivo, pero bueno, es el coste de ser el mejor. Y eso me hizo... Es el coste de ser el mejor. Es que de verdad, ella... Es un poquillo de perecilla. Dice, uff, es que... Eso es decir que es el mejor y tal. Eso ya está muy visto. Eso ya está muy visto. Ahora sigue. Meto en una tricardeada y trabajar mucho más que los demás. En mi vida totalmente obsesionado con mi trabajo. Y es una época que viví de mi vida de la que no me arrepiento. Y es un movimiento muy inteligente que muchos de vosotros no sois lo suficientemente inteligentes como para entenderlo. Pero que vuestra mediocridad no os impida ver el bosque. No seáis mediocres. O sea, yo sé que se convirtió en un meme y lo que tú quieras. Pero es un movimiento muy inteligente. Yo no tiraba basura en el congelador. No metía plátanos pudriéndose... No, no, no. Las sobras, antes de que fuese basura, las guardabas. Luego te las podías comer. Yo las tiraba muchas veces. En la mayoría de los casos. La mayoría de los casos las tiraba, pero algunas veces se las comía. El daño que hace el socialismo. Yo lo siento. Es que es así. Yo tengo que decirlo así porque... Si gente como El Choca. Si gente como Illo Juan. Si gente como Bitey Bite. Si gente como los de la agencia. La gente que trabaja para la agencia. Si toda esa gente se han hecho un hueco con esa forma de vida en el que uno lo veía. Era como una especie de reality. Mientras están jugando a un juego y tal. Va viendo a ver qué es lo que hace. Cuando va al baño. Cuando come. Esa clase de cosas. Entonces le llamaba mucho la atención entre la gente joven. Porque decían, yo tengo una vida normal con mis padres, con mi familia y tal. Y yo estoy viendo a este youtuber, streamer, como queráis llamarlo. Y estoy viendo que tiene una forma de vida muy extraña. Muy extraña. Entonces era como una especie de show. Una especie de show. Claro, cuando ya dice una persona que está ganando una pasta gansa. Que guarda la comida en el congelador. Es que hay algo disfuncional ahí. No es de ser el mejor, ni de los que más sean mediocres, ni nada de eso. No, es que tiene un problema gordo. Y que no te han muerto de milagro. Y es una cosa que me llama la atención. De las prácticas de esta gente que ha representado durante tantos años a los videojuegos. Y de las cuales ya nadie le hace caso. Le hace caso como showmans. Como una especie de elemento de entretenimiento. Puro y duro. Ya está. Pero antes sí que es cierto que se le hacía un poco más de caso en cuanto a videojuegos. Te podían hacer una promoción de un videojuego y alguien le podía hacer caso. Pero gracias a esta clase de cosas. Gracias a ver cómo es realmente... De que la gente ya indaga un poco más en cómo es la vida de Illo Juan. En cómo es la vida del otro. Del de la moto. De Ibai. Del otro. De Auron Play. Del que sea. Ya pueden decir Misa. Y esto es algo de verdad. De lo que me siento muy, muy, muy orgulloso. De la comunidad de videojuegos. Ya puede decir Misa el Choca. Ya puede... El Choca que dice que a lo mejor ya puede estar anunciando el videojuego que sea. Es que no va a vender nada ese videojuego. Gracias al Choca, quiero decir. Gracias al Choca. O sea, la influencia real que tiene ese videojuego de haberlo promocionado al Choca a no haberlo promocionado es cero. Que es lo que ocurrió. La clara muestra es el Concord. Lo estuvieron promocionando The Grefg, Auron Play, Vegetta, Rubio. Estuvo promocionando un mogollón de gente. Ni puñetero caso. Pero ni puñetero caso. Y es por cosas como estas. La podías comer. La comida normal. No es comida que sea... Que tengas que tirar. Son cosas muy distintas, pero bueno. Unos escalones y hubieses ahorrado semanas de entrenamiento. Probablemente sí, pero yo estaba muy obsesionado con mi trabajo y además no me gustaba... Mira, cuando trabajas de esto, muy a mi pesar, te acaba dejando de gustar bajar a la calle. Y esto me pasaba. Y era una de las razones por las que yo no bajaba mucho. No bajaba mucho porque estaba muy a gusto en casa. Y porque me encantaba competir. Y quería llegar al número uno. Y mi sed de sangre me hacía tener hábitos que eran malos para mi salud. Como por ejemplo, entre ellos, no hacer absolutamente ningún tipo de jefe. Estar demasiadas horas de... A ver, te voy a resumir. Yo, Choca, para que se te quite esa idea. Mira, tenemos un gobierno en España. En donde está el caso del Tito Berni. En donde tenemos a un fiscal del Estado que lo han imputado. Tenemos al Oscar Puente. Que, en fin, es una persona que se dedica a estar con los trenes, yo qué sé, volcándolo. Es una cosa impresionante. No sé a qué se dedica ese señor. Es un inútil integrado. Que si el hermano de... Que si la mujer de... Que sí. Tenemos ese gobierno. Entonces ese gobierno te utilizó a ti. Te utilizó a ti. Como el tonto útil. Tonto útil. Vamos a promocionar a este muchacho. Que es un absoluto desastre. Esto sí que es mediocridad. Yo lo siento mucho, Choca, pero es que es así. Esto sí que es mediocridad. Esto es... Degeneración. Lo vamos a utilizar de ejemplo porque acaba de decir... Que... La gente que se va a Andorra es imbécil. Esto hay que recordarlo porque este es el origen del Choca. O el origen de Ibai. Son los dos. Que es el origen de dos personas. Ahora que tienen muchos negocios. Aunque no sean influyentes. Porque como digo, ya pueden anunciar lo que les dé la gana. Que ni puñeterísimo caso. Ya a esta altura de la vida, ni puñetero caso. Pero en el caso de Ibai y en el caso del Choca, os utilizaron como campaña de publicidad del gobierno contra aquellos streamers que se habían ido a Andorra para pagar menos impuestos. Para pagar los impuestos fuera de España porque España le retenía mucho dinero. Y esa es tu carrera, Choca. Con todo el cariño del mundo. Esa es tu carrera. Tu carrera es que directamente el gobierno de España estuvo promocionándote el canal directamente. Eso es así. Son hechos. Que YouTube, que Google y toda esta cosa, toda esta parafernalia que muy fácilmente te coge una empresa, paga una campaña de publicidad. Y lo que hace YouTube es colocarte siempre en lo malto, le aparece a todo el mundo, recomendado, 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 recomendado. Eso se puede hacer desde el Google, desde el AdSense de Google. Cualquiera de vosotros puede pagar cualquier cantidad. El gobierno de España tuvo que pagar una pasta gansa por ti, Choca. Tuvo que pagar una pasta gansa por ti. Dijo, a ver, hay que promocionar a este muchacho porque muy claramente acaba de decir que él se queda en España, lo mismo que Ibai, y que este movimiento no podemos nosotros auspiciarlo porque, claro, nosotros queremos dinero para coca y para puta. Entonces no podemos hacer que todo el mundo se vaya a Andorra o se vaya afuera para tributar menos que en España. Tenemos que hacer, hombre, para que puedan venir los jóvenes landeses, para que podamos subir los precios de los videojuegos, de cualquier producto del supermercado, para que podamos inflar a impuestos a todo el mundo. Hombre, alguien tiene que pagar toda la fiesta esta. Y entonces Choca, pues eso fue el tonto útil que dijo que no, que había que quedarse, que había que quedarse. Y dice, oh, y señaló con el dedo a los que se iban, lo mismo que Ibai. Esto es una cosa que fue así. Pero él no está dando la lección de lo de la basura, es curioso. Me he metido en casa y me he metido en las redes sociales. La competición me volvió un poco loco. Pero bueno, el haber guardado sobras alguna vez en el cogelador era el menor de mis problemas y es un movimiento bastante inteligente. Era el menor de mis problemas. El menor de tus problemas, no, lo vuelvo a repetir. Es que, claro, lo peor de todo de lo del Choca y de todos estos teletubbies, yo cariñosamente les llamo teletubbies porque entretienen a un público que mentalmente tiene cuatro años y realmente hay muchísimos chiquillos de siete, ocho años, son la mayoría que los ven. Es que tú puedes matar a alguien, si sigue tu mismo ejemplo. Es que es así de sencillo. Estaba realizando una práctica que te podría haber llevado directamente a la muerte. Es lo más insalubre prácticamente que puedes hacer. Muy difícil, muy difícil superarte en eso de meter la basura en el congelador. Es muy difícil. Ese congelador estaba para fumigarlo. Yo creo que enciende ahí una cerilla cerca del congelador. ¡Pum! Eso pegaría un reventón impresionante. Uno de mis problemas era no salir a la calle en semanas. A lo mejor tirarme doce días seguidos metido en casa. Eso sí que es un problema. Y no guardar medio plato de espaguetis en el congelador. Eso da igual. Doce días seguidos no a semanas. Yo me creo eso de semanas que te haya tirado sin salir a la calle. Eso me lo creo. Vale. Es un movimiento totalmente normal. Es que vosotros muchos no entendéis. Pero no pasa nada, coño. Evidentemente estamos en brackets distintos algunos de vosotros y yo. Hay otros que no, pero hay algunos que sí, evidentemente. Y no sois capaces de entender movimientos inteligentes. Porque sois mediocres. La realidad. Muchos de vosotros lo sois. Muchos otros no. Pero hay un porcentaje grande de gente que no es capaz de entender un concepto tan inteligente y tan limpio como es ese. En vez de tener una puta bolsa de basura. ¡Ay, no! Pero lo ideal es bajar todos los días. Vale, pero ¿y si no lo haces? ¿Qué es mejor? ¿Tener la puta basura oliendo mal en casa? Y que vengan bichos. Y tener la casa que da puto asco. No lo sé. Si tú crees que eso es lo más inteligente, pues eres medio tonto. O si crees que es horrible y de una persona despreciable y de un zombi. Es que ya está partiendo de una base. Bueno, vale, pero es que no quiero bajar a tirar la basura. Bueno, es que ya partimos de esa base. De una base no muy inteligente. Meter medio plato de espaguetis en el congelador que luego te puedes comer, pues eres tonto entonces. No sé qué decirte. Que no es cagar en un plato y meterlo en el congelador, imbécil. Me sorprende vuestra mediocridad a veces. Me da pena. Simplemente me da pena. Porque no sois capaces de entender un movimiento que es muy inteligente. Pero bueno. Pero que ya sé que la solución era bajar todos los putos días. Pero que baje tu puta madre. ¿Te parece? No, no, no. Lo inteligente es que si tienes mucha pasta, como tú tienes. Si tienes mucho dinero. Lo inteligente es socializar. Lo inteligente es disfrutar de la vida. Lo inteligente es no encerrarte en una habitación. Lo inteligente es no meter la basura en un congelador que es más propio de estos reportajes que ahora están echando en Netflix. De Damer, de los hermanos estos, de psicópatas, varios asesinatos a su espalda. Asesinos con muchas víctimas detrás de ellos. Parece una práctica de ellos. Dice, bueno, se descubrió que Damer escondía la basura en el congelador porque no quería bajar a la calle. O sea, es como la descripción de un serial, un serial killer. No es de mediocridad ni nada de eso, ¿no? Pero que vuelvo a decir que esto un poco... Es la descripción de lo que nos ha llevado los últimos años. Y que creo que se está limpiando mucho de eso. Se está limpiando completamente toda precisamente esa mediocridad. Que estaba siendo promovida, propaganda total, muy muy directa por parte del gobierno de España. Por parte de una agencia que también a su vez estaba siendo ayudada por parte del gobierno de España. Del Partido Socialista. ¿Con qué motivación? Pues convertir a todos los niñatos en imbéciles profundos. Y luego, qué bueno, que en estas majaderías que decían de que se tenían que quedar en España porque sí. Pues que a ver si le hacen caso a los jóvenes. Y gracias a eso pegaron un boom muy muy grande en esos canales. Eso hay que decirlo así. Porque es que eso funciona así. Es que eso funciona así. Yo creo que voy a hacer. Que vosotros estéis muy bien. Esta es la maravillosa historia del Choca. Y hago un poco también con los últimos acontecimientos que le han ido ocurriendo a Auronplay. Los acontecimientos que le han pasado de Grefg al Choca. Tanta y tanta gente es de decir, vamos a ver. Esta gente no saben vivir la vida. No saben disfrutarla. Tienen una cantidad de dinero enorme. Y son incapaces. Son incapaces de tener una calidad de vida que todos ustedes tienen. Que yo tengo. O sea, una vida equilibrada. Y esta gente está... Estos son los que han estado recomendando videojuegos y lo que... Entonces creo que se ha mejorado mucho. Creo que se ha mejorado mucho. Como digo, es un gran logro de la comunidad que ya por fin no se le haga ni el más mínimo puñetero caso a toda esta gente. Que vosotros estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Un saludo al Choca que no está muerto de milagro. Por, en fin... Por cualquier ataque de cualquier germen, bacteria que se le metiese. O sea, es un milagro. Estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Coño de Choca. Madre mía. Vamos todos. Puf.